Pero bueno, ya fue. ¿Qué querés que te diga? ¿Por qué se muevo ventana? Si yo no se muevo ventana. Ay, me olvidé la intro de vuelta, boludo. Por hacer todas las cosas a la vez, boludo, dale. La intro me faltó. Ay, Dios santo. Ya, ya, ya. Ahora el fin de semana pongo la intro. Luego son cinco minutos. Son diez minutos, pero después de cinco minutos ya ahí corto la intro. Vamos a seguir con el Outlast. Eh, nos creamos que el hombro de las tijeras nos perseguía, ¿no? ¿O qué? Nos querían cortar las... ya nos cortaron los dedos, ¿no? Sí. Pero vuelvo a repetir, vuelvo a recalcar. Hacía falta que te corten con una tijera gigante, boludo. No hacía falta, boludo. ¿Y dónde está el pibe? Mirá, no vino el pibe. Ay, ¿se me cortó? No se corta nada No se corta nada Bueno gente Nos comenzamos o no Seguimos con el off glass Venimos escapando Este periodista se mete en este lugar turbio Que pasan cosas raras Y bueno, que pasa Este buen sujeto solamente lleva dos pilas Y podemos jugar muchas pilas para usar El modo visión nocturna ¿Por qué? Porque el modo visión nocturna Consume mucha batería Mucha, 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 mucha batería consume Así que bueno, nos persigue Nos encontramos con un cura, ¿no? Supuestamente un cura Y después con dos tipos que nos perseguían Bueno, y así como gordito Con cosas, con Con cadenas Y ahora nos escuestró un loquito Que supuestamente es un doctor Que nos cortó un dedo Un dedo de cada mano, ¿no? Sí La mano y un dedo solo nos cortó Y bueno Aparece esta Hasta mi horno Tipo este Así que bueno De aquí en la parte No estamos escapando Supuestamente tenemos que salir Que en malicomio Pero supuestamente No vamos a poder ir del punto A Al B y salía, ¿no? De punto A al C Al C al M Así Pero bueno Vamos a ver que surge de este Este juego Y ahí apareció Ahí está No iba a iniciar hasta que esta que aparezca ¿Qué hace? Bienvenido Hola, hola Ya llegué Ya llegué Hola, hola Ya llegué Ah, mira ¿Ves cómo sale el cozo ahí? Ahí está Sale el chat En el ¿Me llaman? En la escena 2 En la escena 2 Bueno Así que bueno Bueno, así que vamos a empezar La segunda parte Y creo que tenemos que escapar Del loquito este, ¿no? Que está Que no tiene pie Y tiene la tijera gigante Que no sé Que cualquier ¿Existe esa tijera gigante Para cortar algo, no? O al menos que sea Un instrumento Una tijera vieja De quirófanos De la antigüedad ¿Viste? Como los quirófanos ¿Viste? De los años 80 Que tenían todas las herramientas ¿Viste? Viejas Debe ser eso Me ponía que debe ser eso Pero bueno Vamos a continuar A darle A ver Me suelterra Y dice chaval Me ponen las calacas Que hija de chaval Me suelterra Pero bueno Ya fue Listo Ahí estamos A ver Memo de escena Me olvidé el coso otra vez De cargar el coso La intro Me olvidé Ay, pero ya lo guardé acá ¿Ya lo guardé acá? ¿Ya lo guardé acá? ¿Ya lo guardé yo? Para que venga a traer loquito otra vez Aparece un susto ¿Qué dice? Aparece un susto ¿Qué dice? Aparece un susto ¿Ahora? Yo guardé acá Ahora viene el loquito El doctor que está Que se tapa con una bata Acá dejé No, sí, pero va por adentro Por adentro va Por adentro va Ay, que este loco Acá con un pantalón De los boxers, grudo Bueno, ahí está Ahí se fue Ah, no, ahí se entera Que yo me escapé Ahora tengo que ir a donde está Donde está Donde viene el chico, ¿no? Ahí está volviendo Voy a ir corriendo ¡Quiero! ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, puedes figure esto out Bueno, eso... ¿Dónde está? No huele, boludo. Pero pará. ¿Qué está cuando se mete en la habitación? Uh, ¿qué te sirve? Si ve la otra cama. El escondo ahí abajo. Ahí está cerrado. ¿Puedo pasar por acá? Bueno, eso sí yo también, yo juego un ratito y lo saqué, lo saqué porque no me puedo morir de gozo, de susto, por acá desgraciado, me lo puedo pasar boludo por ahí, la luz de la cámara es como la de la serie de los buscadores del fantasma, sí, o de Koso, la bruja de Bloodwitch, no sé cuánto, perdón por inglés que es muy primitivo. Tengo que ir ahí, ¿no? Ahí dices, exit, ¿no? Pero está vigilanteando este pibe. Tengo que ir como diez veces, ¿en el dos o en el uno? Ah, el uno, el uno, está acá. Lo que pasa es que me acuerdo del Aliens Insolation, ¿te acordás? La re sufrí, hijo de puta. ¿Me abrió ahí? ¿Me aporta nada? ¿Qué hago? Corro. La re sufrí es difícil del otro loco, dando vuelta, sí, ah, ¿y dos ahora? Ah, quedó chupado por ahí. Ah, ¿te acordás de alguien? Sí, ¿te acordás? ¿Cuántas veces me escondí? ¿Qué pasa? Hijo, este está en el fondo abajo Te agarra de las patas, sí Sí, ese te agarra de las patas O si no, los conductos Ahí me parece que está Hijo de que está como su hija de la cama Ay, ya coincidió No Está con el coso al aire, boludo, dale Es que no se va, boludo A veces voy a correr, voy a correr No quedaba otra, boludo, no siga más ¿Tú crees que después pasará el lado de los uno Lo volverás a jugar que fuera de cama No, 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 no No, no, no No, no No, no Nada Nada ¿Te pidieron estadio de fútbol lleno o sí? Ahí dos juegos Con mucha gente acá alrededor Ahí sí A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Para Dijo que por la... No, no, me dice ¿Qué no viene el tipo? Van a ver las sombras ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, la concha Jodeme, boludo ¿Milor? Mucha sangre Uy, tomate ¿Cuándo termine? ¿Qué dice? ¿Cuándo termine se logra? Sí, Ivanzo ¿Cuándo termine se logra? Sí No sé cuándo termine Empezará a cerrar el... Ah, cierto Sí, lo compré Lo compré, lo compré Sí, 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 sí Lo voy a jugar Por esa canción No sé, no te anda el Red Dead Redemption Online, ¿no? Porque en el modo online hay modo horda de zombie Que te licherás en el pueblo Están todos los tipitos, ¿viste? Del cojo cooperativo Y hay muchos tipitos que se ponen arriba del techo Otros están abajo Otros hacen como francotirador Y vienen las hordas de zombie Eso estaba buenísimo No está buenísimo No te anda ni a palo, ¿no? El coso ¿No se llama Red Dead Redemption Online? Igual hay que jugarlo Sí, ese sí voy a jugarlo Ese sí lo voy a jugar Entra acá la concha con la mano Lástima que el modo online Sí, ese Lo abandonaron ¿En serio? Pero es Red Dead Redemption, ¿no? Si yo vi hace poquito Que están jugando al modo horda Zombie Y quería comprarme, ¿viste? El online ¿No? ¿Viste? ¡Viste! ¿Viste? En serio Eh Uh 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 Queda más, hijo de puta Dice, los servers de Insta no habrán el evento ni nada Pero solo habrán los modos determinados Ah, no sabía eso Eh, ¿qué haces, Usir? Bienvenido O bienvenida Uy, esta parte es jodida Sí, ya escapé de la tijera del fechagón Y ahora está dando vuelta por acá y no puedo pasar Me siento confundido y un poco asustado ¿Vos cómo pasaste a esta parte? ¿Me das un tip? Porque está vigilando ahí, uh, viene por acá de vuelta Es que hace un patrón y no sé cómo pasar O sí o sí tengo que ir coso, además se dejó de avanzar Y ya en cada día, ¿en serio? ¿no? ¿Es que se va? ¿Cómo se pone un pantalón tipo este, boludo? Es una puerta, ah, espera, a ver Es una puerta que tienes en el frente Sí, tienes que mover, ajá Acá es, no te lo hice Pero así, pero, ahí está, ya, para allá Pero si hago ruido, viene para acá Ya está, ya está, ya está Ya está, pib, ya está Ya te asusta, boludo, ¿verdad? Buenísimo, ya sabía, sí Ya sabía que iba a venir por las tijeras, hijo de puta No puedo hacerlo hace nada, pero pasar corriendo Ah, podía pasar corriendo, pero el chabón me iba a agarrar Pero si me agarra una sola vez me mata, ¿no? O me daña un poquito Creo que no puedo verlo si pasa por acá Porque si me tiro puedo estar ahí abajo, en el tipo Madreña, niña, sí ¿Por qué las pisadas tampoco? La vida es un riesgo, sí, esto puede Jeje, es una berrita No hay puta Trató ese algo que venga para acá Que venga para acá Cuando se vaya para acá ¿Qué pasó? Ahí está la sombra Ay, hijo de puta, no se va Ay, me caí Ay, pasé para acá Ay, la cancha, te lo voy a hacer Hijo de puta, boludo Corre, pib, corre Cerrado, amigo Ya está, ya está, ya está Me la di vuelta, boludo, otra vez ¿Qué pasé por acá? ¿O no? Ah no, hay un fiembro nuevo ahí Pará Está del costado No es valiente verlo allá Digo, ¿qué hice con gente aliada? Corre, corre, corre Deja verlo Me tengo que saber el patrón para, ahora vine para acá Ahora cuando se vaya voy para acá No entiendo cómo se paraba en la oscuridad el tipo Vamos allá con la novia, esperá, me voy a borrachar No puedo saber si está ahí o no No, ya fue Agachate, boludo Ahí no esperaba si había pilas ¿Venía por acá? A ver No sé si hay A ver para yo te digo No, no me dice, avanzar Creo que estamos aquí por acá, me parece No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no 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 Ah, acá tenés razón, objetivo. Acá es la planta principal del pabellón masculino. Ok, tú lo dices, pibe. ¿Acá? Ten cuidado, dice. Esto me recuerda a Lali. Creo que hay otra puerta que también está bloqueada y tienes que hacer lo mismo con la otra. Ahí pasó el hijo de puta. Te digo, el hijo de su madre, perdón. No te confía, aparece de repente y me da un hijo de puta. Ahí pasó alguien, boludo, sí. Pobre pibe, boludo. Ahí pasó otra vez. Pero es que puede pasar por acá, ¿no? ¿Por qué estamos jodidos, si no? Es que no quiere entrar, chabón. ¿Qué hace, boludo? Bienvenido al gozo, al directo. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Para, para que pase de vuelta y voy a probar la puerta esta que tengo acá. Para, ¿cuál es que se pasó? ¿Cuál es que se pasó? Pasó. Ahí cerré despacio, boludo. ¿Pasó dos veces? Cerré despacio. No, hay un baño acá. ¿Crees que hay un...? No. No puede ser, boludo. Pasó dos veces para allá. A menos que sean dos. O haya dado una vuelta y así. Ahí va para allá. ¿Qué me mandó para ahí? ¿Qué me mandó para ahí? Ya fue. Pará. ¿Qué hace la puerta? Creo que es esa puerta. Pará. Es que no quiere entrar por acá. Pará. ¿Dónde se metió ahora, boludo? Pobrecito, busca una llave para el ascensor. Pará. 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 No, está cerca. ¿Ese me pongo acá? A ver. Pero no puedo verlo. ¿Qué se detiene? No hay una cosa. Que pase para allá y vamos para ahí. No hay una cosa. Porque pasame. Vamos la vuelta corriendo para allá. Esa dos puerta tiene que estar abierta. Ahí está. ¡Sale! ¡Sale! ¡No encuentro las aves! ¿Quién tiene que ganar? ¿Quién tiene que perder aquí? Yo no hago las reglas. No sé, apese hombre. Si necesita paciencia, sí. No, no es así. Ahí se agacha por acá, está tranquila. No encuentro la llave, boludo. Allá está el baño. No hay nada. Y allá tampoco hay nada. No estará por acá la llave, ¿verdad? Mucho gusto. Ah, por acá no pasó el tío. No sé dónde ir. ¿Y si sigo para allá? A ver. Ah, qué boludo. Ahí está. Ya sé cómo es. Ya sé cómo es. Ahí lo vi, lo vi, lo vi. Ya lo vi. Ahí corre la caja. No, boludo. Me va a matar, boludo. ¿Qué hace, Cami? ¿Todo bien? Creo que va bien. Por ahora. Ahí me está... no me deja pasar el tipo este con las tijeras. Y quiere que vaya corriendo a esa cosa. A la puerta. Pero, ¿qué pasa? Que está en el otro lado. El tipito está en el otro lado y cuando se va a dar vuelta me va a ver y se va a venir corriendo a matarme. No sé. Es una cosa, es una cosa. ¿Ya fuiste a comprar los chinos, Cami? ¿Fuiste a comprar? ¿Fuiste a hacer el mandado? Ay, no quiere pasar el juego, su madre. Y sí, se ríe. A la panadería. Ay, ya me dio, boludo. No. No, 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 no. Ay, chota, hermana. Me quiero agarrar alquiler. Me quiero agarrar alquiler, me quiero agarrar alquiler. Que se lo aporte en la cara. Acá una cosa, que venga por acá como la vez pasada a revisar y yo voy corriendo y abro la puerta. No se va a levantar enseguida, ¿no? No. Me quiero agarrar alquiler. Me quiero agarrar alquiler. No, para el otro lado, boludo. Ay, quería agarrar alquiler. Me quiero agarrar alquiler. Pero... No... No. No. Shh, callate, boludo. Ahí está. Ahí, era así. Era así, no quedó otra. Ahora que me voy a descansar porque me sube la adrenalina, me sube la adrenalina. Ah, ¿viste que viene para acá? ¿Pero cómo sabe que estoy por acá cerca? Tápese, buen hombre, tápese. ¿Qué pasa? Me quedo agarrado al killer. Le cerró la puerta a la cara. Eh, ¿está acá la entrada? Esperá, que no sé qué dijo. Alcanza la planta principal del pabellón masculino. Estaba el pabellón masculino, ¿no? Hey, nadie le gusta un quitter. Ah, me velea bien el coso, el detector de movimiento del alien. ¿Te acordás? No se puede poner un molde, ¿no? No se puede poner un atalado. ¡Jajaja! P*** de p***. Te cierra la puerta a la cara, eh. Te cierra la puerta a la cara. Ay, Dios. Ay, hijo de p***. No. Corre, corre, corre. Te cierra la puerta a la cara. No, 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 no. Hacemos una cosa, otra vez hacemos lo mismo, hacemos lo mismo, y muy bien corriendo para allá. Ay, qué hijo de puta se fue. Desgraciado de mierda. No, ya se sabe la jugada. No quiere venir para acá. Pero no sabés dónde ir. O sea, cómo sé que estaba ahí yo. Acá, porque tienen que cerrar la puerta, ahí tarda más, parece que no pueden abrir la puerta. Porque, ¿sabés qué cosa? No se llama... Las quiere patear. Ah, ya fue. Ah, ya fue. A ver si te cortas el brazo A ver si te cortas el brazo ¿Dónde? ¿El juego o la vida real? Pregúntame Te muere, me parece, el sangrado Me parece Y te corta, y te corta No, tenés un límite, ¿no? Creo que son tres veces Sí, me cortó un dedo y el otro dedo también Ay, se metió otra vez allá, boludo Dale, ¿en serio? Ya no está No, no quiere ir para atrás Quiere para adelante No entiendo cómo se murió El desangrado todavía Y la verdad que no sé Porque debe tener una explicación No sé, no, creo que no te puedes Morir desangrado con el dedo Si te tocan las arterias principales Sí, sí, sí Joderito... ¡Ahí está! Me estoy esperando, hijo de puta Te cierro la puerta a la cara, te cierro la puerta a la cara, eh Te cierro la puerta a la cara, vamos a ver Corre, corre, corre Ahí está, se arrolló Arriba... Está contiendo la puerta Ahí está... Te vives por acá, te vas por acá Te loco que va brincando por acá Te pongo este por acá, pero no, salí de acá Por acá Por acá, y te metes por acá Ahí está Aparte del desuso, claro Ah, también se le puede infectar, claro Pero creo que tenés un tiempo límite, me parece Ahora cuando tenés fibra y todo eso, cagaste Está avanzando en infección, me parece Habría que preguntarle a una enfermera Sí, el hijo de puta me está esperando ahí Claro, yo vi alguna sombra Pensé que era el loquito que se movía Pero era el coso, eh Era el chamancito ¿Y ahora? Por ahí va a salir el desgraciado, ¿no? Sí Es que tenía asustado Sí Me quería agarrar, hijo de puta Es porque no me gusta que me corran porque me pueden agarrar de atrás Está lloviendo Está lloviendo Está cerrado Ay, no encontré pilas, tengo tres nomás A la concha ¿Qué hago? ¿Abro ahí o no? Me va a perseguir el tipo Ahorretme Me quedo ahí un rato Opa O sea que básicamente es lo mismo Que la amnesia No, 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 no Igual que te hace... ¡Claro! La cena Ya vengo, no tardes Está bien, no hay problema Vaya tranquila Y si compras algo, contá que compras Ayer habías comprado algo de Rockle Que hiciste un postre casero Por ahí ya vine Sí, sí, sí Ya no queda más Uy, qué lástima Pero hiciste... Claro, hiciste justo para vos O para... Siempre yo hago... Siempre hago para tres personas Me dura hasta mañana a veces Se los comían todos antes aquí ya Bueno, suele pasar eso No hay... Y si me cae pila Ah, ahí está la llave del ascensor Pero pará Seguro, seguro Agarro allá y tengo el correo Pero no sé para dónde Me escucha Me escucha, boludo Tijeraso Hacemos así, claro, listo, listo, listo Vaya por allá, se distraiga y me metemos con todo Agacha, dale, agachate Agachate Vamos No, 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 no ¡Hijo de puta, no, no! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! La casa Pará, ahora que salgo fuera de pantalla, pará Estaba enfermo, boludo, no me tenía todas las cosas La piel, se sacó la piel Es un asco Pero deja de HP Estaba loquito, boludo ¿Qué podemos hacer ahora, pará? No tengo pila todavía Bueno, uno menos, ¿no? Sí Creo que ahora podemos ir tranquilo, ¿no? Sí Ya está No tengo cosas a pillar Está raro. Pará, me puedo meter. Acá hay info, a ver. No, no hay ni pico. Pará, vi algo yo. Octave. Se me hizo como dos horas recién, boludo. No peorás. Sí, sí, hace rápido. Se me hizo eterno, boludo, con ese pelado. Mira que se murió. Pará, quiero ver que recién sabes que hay algo acá. Por acá. Ah, me dejan, me dejan. ¿Qué tal a esto de las pilas, boludo? Acá hay algo, ¿eh? Qué rico. Perfecto, cuatro debemos. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, pero debería de pantalla, ¿no? Sí. Acá va a aparecer algo seguro. Segurísimo. Uy, guardando, boludo. Sí. Hay un pasillo y tengo que correr seguro, ¿no? ¿Dónde está el cura ahí? Gracias a Dios que has sobrevivido. Yo asustí que ese maniaco secular te mantendrador como los otros. Me encontré fuera. Estamos cerca ahora. Busca al Padre Matías en exterior. Ok. Y yo veo que está lleno de monstruos acá, ¿no? No sé. Creo que cierro por aquí. Carrita asada. A ver si encuentro en la pila. No. No. No hay coso, pila. 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 Ojo, el documento. Ya vuelvo, dale. No te tardes, eh. Así no me dejas solo. No hay coso, pila. Iré a comprar pan, dice Chabón. Sí. Iré a comprar pan. Va a regalar plantas. A ver. Empleado, eh, eh. Sí. Acepta la admisión inmediata del enfermero. Eh, David, eh. Procésalo como paciente de monte no sé cuánto para tratar su manía persecutoria. El tratamiento debe continuar hasta su defunción. Ah, bueno, hasta que se muera, boludo. Gracias, amigo. Déjale directo en puesta que alguna se va a jugar. No. 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 No, no. 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 Están quemando algo, boludo. ¿Puedo ir por allá? A ver si encuentro el info. Cierro por alguna. Perfecto, tenemos cuatro de pila. Tiene que pasar algo turio, boludo, acá. No se puede ir, no. Listo, vamos para acá. Bueno, soy sobio, ¿no? Hice algo de miedo de pasar por acá. Mirá, mirá lo que pasó ahora. Se perdió fuego todo, boludo. O alguien prendió fuego. Me da mucho miedo. Tiene que quemarlo todo. Mirkav tomó tantas cosas. Ah, es que se rebeló. Nos convirtió en estas... ...porque nadie se preocupa sobre un poco perdido. Así que déjalo, déjalo. Déjalo, déjalo, déjalo. Puedes salir por la cocina. Sí. Me mató todo, o sea, se vengó por todo lo que hicieron. Están escuchando, déjalo, 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 déjalo. Dejalo, déjalo, déjalo, déjalo. Y sí, porque... Además ya va a ser mal por ahí. Uy, parece que está todo abierto acá. Parece que hay acá. Voy a buscar pila, a ver si hay pila. A ver, lo comento, a ver. Si ves cosa, dilo. El desorden... ...de estrés por proximidades psicopatológicas... ...no es un motivo de vergüenza. Habla con tu supervisor para recibir ayuda... ...de un consejero de éxito... ...este, chaval. Murkoff. Murkoff. Algo así. Hay que haber una pila. Otras que veo, chaval, seguro. Sí, correcto. A alta temperatura, ya. Igual está loquito. Está loquito. Hay mucha arenarina. Qué raro está todo tan tranquilo... ...guardando. Parece raro. Está el loquito. Está el gordo. Con la tijera murió. Un sollo apreto. No hay agua al sistema. Primero tienes que abrir... ...las dos válvulas. Y eso se encuentra en... ...está todo tranquilo, que está todo... ...andaba quedando así. No, pero acá va a pasar algo acá, seguro. Además que están todos los fiambres quemando... ...poniendo colgados, por lo menos. ...es un pequeño detalle que no... ...no pasa nada. La concha, tu hermana. Ay, la concha. Muy gordo, boludo. Me cago en ese gordo. Ay, hijo de puta, boludo. Como lo odio, boludo. Me cago en ese gordo. De los pies, sí. No sé. este gorro no se muere más ya me hiciste el pelado lo matamos con ascensor te llega a agarrar ese gorro y te caga la trompada se le suelta la escadena y te desfaja como el God of War está rompiendo ahí ¿se habrá ido allá? sí no, suena segura no, suena la seguridad, suena segura suena la segura está te segura, un hombre bastante loca no, suena la segura no, suena la segura el otro se volvió rápido está vacío me atendieron rápido me atendieron rápido me estaba muriendo la culpa del gordo sí no, ya está vas para el micro vivo si, de hecho mira hacia el cortacaminos ahí está ya está el camino ¿Qué se quiere de eso? La violoncita. Ok, son dos válvulas Esto parece meo eso Debe ser meo, ¿no? Sí Está loco ¿Habrá ido? Estresante, boludo Sí, si es un juego viejo, sí, mantiene un patrón Tiene que aparecer por ahí Una vez que pase por allá, le vamos por allá Hay que tener paciencia Bueno, no, el gordo te va a agarrar de las patas en la noche ¡No! ¡Pará, no! Un fantasma será El gordo te va a agarrar de las patas en la noche El coso El que se viste de rojo, de Coca-Cola Hijo de puta, apareció enseguida, boludo Ah, no, tiene pantalón ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? He perdido mi llave ¿Dónde estará? Ay, hijo de puta Ay, va para allá, boludo Ah, dale ¿Habrá algo por allá? Cuando pase por allá, vamos por allá Tiene que haber algo Tiene una segunda válvula Y ahí vamos para allá Para activar el mecanismo Y ahí me perdí No sé para dónde ir ya Ah, corta camino, hijo de puta Te va a ver, boludo Pasó del otro lado Por allá Hay un chato acá, boludo Ahí está Voy acá aquí ya no Voy acá aquí ya no ¡Ay! ¿Vas a qué se le hace? ¿Vas a qué se le hace? ¡Qué chaval! Lástima que no puedo hacer como de aliens Un poquito de costadito No puedo mover Entra por acá y después va por allá Pero va de otro lado ¿Qué pasa fue eso? No, no, no Ya que la tres cierro de la puerta ¡Ay, lo tengo coso, boludo! ¡Ay, lo tengo! ¡Me agarré, hijo de puta! ¡No, me mató! ¡Carada! Cuidate la gorra, amigo ¡Corre, mucha, corre! ¡Ah, derriba todas las puertas, boludo! ¡Vamos! ¡Vamos a la versión segura! ¡Ah, derriba todas las puertas! ¡Claro! ¡Ah, derriba todas las puertas! ¡Claro! ¡Es que me ve! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es que me ve el chaval! ¡Vamos a la otra! ¡Vamos a recuperar! ¡Vamos a recuperar! ¡Vamos a recuperar energía! ¡Sí! ¡Está potente! ¡Sí! ¡Sí! ¡Demasiado! va para allá no se va para acá mira, me está vigilando vamos a ver esta no hace tiempo no se va para acá es como salir, no se no se va para acá no se va para allá no se va para acá ¿Cómo sabe que estoy ahí, boludo? ¿Cómo sabe que estoy ahí, boludo? Ya que yo no entiendo Ya somos toda la ansiedad de corrida, boludo Tengo una vía, ¿no? Sí ¿Por ahí? Ya vine para acá Eh, la gata es fuerza del carro Lo que pasa es que el chabullito es locoso, seguro le han hecho un experimento No, no viene para acá No, viene para acá Ahí se escucha las cadenas Lo que pasa es que hay una taquilla y siempre abre una, va a abrir esta, seguro No se fue Ahí aparece otra vez No, viene para acá, boludo, no, viene para acá No escucho las cadenas No escucho las cadenas Ahí está cerca Ahí se escucha las cadenas Pero, ¿en qué parte? Te voy a atar, se ríe Ah, no, te ven, te, ahí está, espera Me pasa que toma velocidad el gordo como corre Ay, se quedó cerca, boludo, ¿qué está haciendo? Parece primero Chie, vamos a ver Es muy buena mi emoción Puede ser율 Me abrazo a Chie Ahí viene para acá, ¿ves? Al día, está cerca estoy dando el calor bueno, en total me voy a volver a vivir cargo la partida no, pará, viene es que no sé dónde está, boludo ah, mira, viene hasta aquí me pira por acá, no ponete, boludo, ponete ponete hijo de puta estaba ahí, hijo de su madre no, se queda ahí, hijo de su madre no, se queda ahí no se quiere ir, boludo mira, ahora compresé ay, hijo de su hijo de puta ay, Nanda me tiró, boludo, dale ya me mató porra, porra, tira ahí está, boludo no, no se hace así no se hace así me voy a agarrar ahora, ahora me olvidé por dónde tenía que ir creo que estoy por allá el gordo me va a ver, este gordo no, no se hace así no, 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 no no, no, no ¿Y qué ahora? Busca al Padre Matías, ¿pero dónde? ¿Ah, sí? ¿A dónde? ¡Ah! ¡Qué arte, boludo! Apagamos el incendio A la punta de aquí ¡Ah! ¡La cancha acabó el dato de mierda, boludo! ¡Pará! ¡Salió horrible! ¿Qué pasó? ¡Me cerró, me cerró loco, tira! ¡Hijo de puta! Mirá, cogería industrial, ¿eh? ¡Señor Naya! Hermoso ¡Ah, hoy se lea! Yo tengo, tengo, no, tengo la cogería industrial, pero de cuatro hornallas Y es el horno pixero, ¿ves? Es el horno pixero ¿Ese tiene por acá? ¡Hijo de puta! ¡Loco de mierda me hizo cagar! Un bocadillo, un microondas ¡Ay, no hay pila, no hay pila! ¡No hay pila, no hay pila! ¡Ya sé que iba a haber pila, boludo! ¡Ya sé que iba a haber pila! ¡Era coña donde hago mis fibra! ¡Las postres! Tendrá un simbolismo esto, que ahí está esto, vacío, y hay una gata de coca Bueno, de refresco ¡Hola! Ya está, ¿no? Vos que lo jugaste, ya está, ¿no? Listo. Voy más tranquilo, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Pará, quiero que se tira. Ay, jodeme, boludo. ¿Es el que está vivo? ¿No ha estado el cuerpo del chaboncito? Sí. Está medio tenso el... Ay. Busca el padre Matías. ¿Dónde está el padre Matías? No hay un chato, grito. Documento mojado, a ver. Disgracia, ¿cómo te llamas? Pero he empezado a considerarte alguien de mi familia, mi Pau. Espero que no te importes y espero que no seas la vanidad de la autocompasión. Al miedo de pensar que sufres más que los demás. No debemos pasar por eso y tú prácticamente has terminado. El único camino que permite llegar al cielo es la cruz. Y todo hombre necesita a otro que le ayude a clavar sus clavos. Estoy aquí para ti. Estoy esperando. Ok. Se ríe. Se ríe. ¿Qué es eso en el tono de tiempo? Está cerrado acá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué está cerrado ahí? ¿Qué tengo que hacer? Tranquila, pará. Tranquila. No, está cerrado con llave. ¿No era yo? ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah! ¡Ay! ¡Se mató la batería! ¡Cuánto carnal! ¡Vamos a tener una! ¿Aca? No. No, ¿dónde está la llave? No, encuentro la llave, boludo Tenía que dar cintila ¿Dónde está la llave? Con mojo cuidado, ¿qué hay algo? No, jodeme No encuentro la llave No tenía este pide A ver No, acá ni nada No, no hay llave, boludo No hay llave, boludo Caes arriba en la puerta Sí, ahí Es un choto, boludo Ah, allá No, para allá hay alguien Ah, hay tres Tengo tres de pila, boludo No son en bole, boludo Sin pila Se la cagué Yo puedo cerrar Que no puedo entrar El manso respeta en las calas Cuanto ruido, boludo Acá, una llave no No hecha, estoy muy fiambre Lo que digo Lo que digo Ojo Acá, acá, acá Para que cierre Hay un palo Debe dejar el palo Es interesante, boludo No creo que bristol Y yo no puedo agarrar Y yo no puedo agarrar Estas pinzas o algo Para defenderme No, no Una pala puede ser Una pala es una arma Es buena arma una pala Ojo Bueno, no, no No importa Yo allá Ya está No se me va a cagar Sí, yo sé No se me va a cagar La pila Acá tranquilo Porque tengo que ir a porra No se me va a cagar El manicomio, ¿no? Quita todo ahí ¿Ahí dónde era, boludo? Acá ¿Para que cierro por las nubas? Ay Hay que cerrar la puerta de la cara Era un fantasma, boludo Eso es normal No, pará ¿Qué puede ser? Se da con un manicomio ¿Qué tengo que hacer? ¿Muy para ahí? No, ni el pedo Voy para ahí Va, pará Voy para otro lado Nota No, esta es recién ¿Cómo guardé las notas de recién? Anotó el tipito, pará Documentos no anotas No, no Recién Teatro de la oscuridad Creo que he visto al Warlight Bueno, fantasma debe ser Warlight O se llama así Warlight El coso El tipito ese que vimos recién La radio Ahí no está Si no, estoy aquí por ahí Bueno, después escuchamos ruido La neta nunca la leí No sé porque sus letras eran pequeñas Ah, bueno Pero acá se ven grandes La que veas de ir acá Pero yo las leo Y me termino de verlo de la cara Bueno, pero tampoco es que son 20 hojas ¿Te usaste anteojos de descanso? ¿Sabrá que eso? Que faltan anteojos de descanso Anteojos para De lectura Ahora se me parkour ¿Qué tengo que hacer ahora? Te tiro ahí, ¿no? Sí Ay, joder, ya se me acaba todo No se agosta rápido No llego para él No se agosta Ah, pará Acá no hay cosa No hay pila no Sí, no Ya a veces quiero poner un mod Voy a poner un mod No se puede jugar así Y no es real Y no es real Tienen que durar bastante Tienen que durar dos horas Por lo menos Me aconché un loquito, boludo, ahí Hay un loquito recién Eso me da malas pintas, eh No, 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 no pasa nada, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada Eso es que dejo solo Eso es que dejo solo Eso es que dejo solo Estoy orinando esa vez ¿Qué pasó? No, si me tiro acá, no, si. No, vuelvo en el medio si me tiro, no, 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 no. Pues si, me tengo que tirar, ¿no? No me voy a tener que ir, si. Estuve bueno. No, está bien, gracias. Gracias por estar un ratito, ¿sí? Ve tranquila, no hay problema. Nos vemos otro día, ¿sí? En el directo, dale. Que descanses bien, ¿sí? No se puede pasar, ¿sí? Gracias. No hay problema, ve tranquila. Si me tiran, no voy a poder volver. Ah, la concha, está el gordo, boludo. No se me sale. No, 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 no sabía. Ah, está el gordo, boludo. Ah, no. No, 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 nada, 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 nada. Uff, el gordo murió de ahí. Ah, ¿son esos gigantes? Uff. Ahí se me voló la pila. ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Cómo me deja? ¿No tengo que tirar? No sé qué hacer ahora. 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 No sé qué hacer ya. Uy, mirá, está lleno de sangre, boludo En el carro, en la nieve, sí Sonríe, boludo Atrás, pido por ahí ¿Dónde estoy cambiando? No ¿Llegaste por los pelos? Sí, mal, no ¿Qué? No sabía que estaba bien, se borra o no se pare nada Uf, se me hizo terrible Ahora veinticuatro, Dios santo, un azurbo, este juego de mierda No sé quién fue el que me dio la idea para jugar este juego Ah, mirá, está el padre Y estoy acá ¿Estás empezando a entender? Pero no todavía Incluso Abraham tenía que poner sus ojos a la tierra Pero pronto, pronto, de este camino ¡La revelación está en la mano! Cuando termine, te quitas un paso encima Ahora sí Usa la planta superior para alcanzar al padre mártir ¿Por qué te lo hice? Necesito pilas, pide Ya concha ¡Ah! Está el gordo, ¿no? Un lotito ahí. ¿Aca está el gordo o no, no? ¿Se puede ir por acá? Sí. No tengo pila, boludo. Así hay pila acá. Si o si el juego te obliga a explorar a buscar pila, no te queda otra. No, 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 no. ¿Qué me busca, boludo? No, no lo quita acá, boludo. ¿Qué le falla al padre? ¿Qué le falla? Le falla. Hay que tener cuidado. A veces es una trampa. El tejido va como cordero. Obvio, bien, se puede pasar por acá, ¿no? No, obvio, no, obvio ¿Estás bien? Uy, esto me huele a trampa, boludo Hay plantas superiores para alcanzar el poder más recurso y subir Acá está, ay, qué pelotudo que soy Sí, ya sé, ya sé Estaba oscura, no veía eso Me caí, por acá Ahí está Sí, me caí, me caí, me caí Acabé tener que correr, ¿no? ¿Por qué no me tiras en la escalera? Sí, me caí Mirá, hay la Virgen Santa, boludo ¿Me pueden meter los deditos y sacarla? Imposible, falta ¿Qué pasa? Uy, por eso está escondido Ah, pila, gracias ¿Tú sabes dónde está el fusible ni el pedo, no? Tengo cinco baterías ¿Batería? No Otra vez el gordo, ¿no? Sí Otra vez el gordo está Si escuchas que ahí necesitan el gordo Sí, tenía ajuste pídico Ahí dos caminos ¿Vas a agarrarlo? La concha, tu hermana Este es el juego que voy a enviar Ah, la concha, tu hermana ¿Este me mata o no? Ah, le sacó la cabeza, boludo Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Vengo por la pila Vengo por la pila Vengo por la pila Ah, la concha, hay un atorillagón, hija de fina. Me cierra boca de la cara. Ah, me fue la mierda, boludo. Había otro loquito, boludo. Ah, allí no es tan grande. Mira, ahorita la vida real y te voy a darte un mientazo, sí. Ah, el gas, bro, el fusible. Esa es la mierda. A ver si puedo mover de vuelta. ¡Saltá, boludo! ¡Saltá, boludo! Cerrá, cerrá, cerrá. No tengo para esconderme acá, boludo. Joder, puta. No, me adquiere, me adquiere. Ya fue, no ando, boludo, corriendo. Si decimos con el gordo, boludo, lo podemos hacer con esta. No hay una carga de boludo, esta. No hay una carga de boludo, esta. Sí, 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 sí. Está bueno, está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. Que se enfrente los dos, a ver si le pueden enfrentar los dos. Ahí está. Vamos por acá. Desarrollame por la cara. ¡Uy! Te doy cosa. y algo, pilla. No me tengo salida, boludo, acá. Jodeme. Ay, me arrecagó, boludo, no. Puse la planta de superámenes. Ya tengo la cosa, ¿no? Me voy a correr dos. Ah, tengo dos, boludo. ¿Qué son cuatro? ¿Está rico el por acá? No. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ya encerrado. Ya encerrado. Ya encerrado. Ya encerrado. Ya encerrado. Ya encerrado. ¿Y se habrá ido este pibe o no? No, lo que vas a tener que hacer es ir corriendo, que te pego en tu vaso. Y vas a tener que ir corriendo hasta el final del otro, y después se lo perdés. No te queda otra. Y después cuando se sacan todas las cosas, ponés el fusible y agarrás la llave y salís corriendo. Lo hacemos así. Es un buen plan. Sin fisura. Sin fisura. Vale. Hacemos un... No, 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 no. Lo voy a estar acá. 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 Ah, me falta uno, boludo. Ah, me falta un fusil ¿Dónde he conseguido otro fusil? Ah, la concha, perdón Estrané el loquito que tenía No, en el loquito había uno Allá estaba encerrado Había otro Un dos Un tres Falta un fusil Falta uno Me pasa dónde está el loquito Hay otro Ay, no, ¿sabés dónde está? Recién vi algo yo en la mitad del camino Estaba corriendo Pensé que era pila Me parece que está en la mitad del pasillo Que se comunica, viste La habitación donde está el loquito Que mató el chaboncito Y bueno, la que trabamos En la mitad me parece que había uno La concha, perdón ¿Qué pasa? No, 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 no. Ay, ya me mató, boludo, ¿no? Quiere la puerta abajo, ¿no? Sí. Joderita. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Para! ¡Agrició! ¡No tengo pila! Acá no llega, no. Ay, cará, es que una pila, qué pelotudo que son. No, me falta una, me falta una, boludo. No, tú podés. No, había pila nomás. Había pila, mirá que una espelda que agarré. No, ya tengo un videotutorial, boludo. Oye, ya revisé todo. Ya revisé todo. Pensé que era el medio, ¿viste? ¿Viste que lo te dije el medio? No me voy a ir para acá, son seguras. A ver. Ya revisé todo. Está loquito ahí había una. Después la chimenea, dos. Falta una. Y en el medio no hay nada en el medio. Había dos pilas. Las agarré cuando me pegó un tubazo. Pará. Allá hay otra pila. Bueno, ahí agarré otra pila. Agarré. Acá hay una segura. Pará, dejáme pensar. No, no podés porque hay una segura. Hay una segura, hay una segura. Hay una segura. Déjame pensar para... Un poquito de mierda. Pará, ¿dónde estará? Y si voy al loquito donde estaba ahí, no, pues ya agarré pila. Ya agarré pila. Había una fusible donde estaba el loquito. En la sillita. Había otro fusible donde estaba el fiambre. Que estaba en la chimenea. Y falta una. ¿No estará ahí en el coso donde están las velitas? No me fijé bien. A ver. Ahora. Ah, mira. Por acá no vine. Ah, por acá es. Ah, por acá. Mira. Ah, mira. Tengo a pilar. Ah, ahí está. Listo, listo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No quiero ir abajo ahora. Ahí está caminando, boludo. Escuché unos pasos. Ahí está caminando. Ahora te voy a ir. Antes vamos a leer. El chavo está ahí un chavo con un cuchillo. Mirándome entre las parís y voy a leer el chavo. Y sí, diría que está. Me voy a trampa, sí. A ver, acta de divulgación. De crímenes de guerra en Asia, ok. Primero, a no sé cuánto proporciona medios para obtener los servicios especialistas extranjeros para realizar tareas específicas a los servicios técnicos del Departamento de la Armada, la Marina y la Fuerza Aérea. Proyecto 63 es, principalmente, un programa de negación con una función deseable. El propósito de este programa es asegurar el empleo en Estados Unidos de ciertos especialistas alemanes y austriacos. Promeniente, negando ha sido servicio del enemigo potencial. Primero el... Sí, y después Coso. Acá. ¿Y dónde está el Coso? ¿Es fusible? Yo no lo veo. ¿Es fusible? No lo veo fusible, boludo. No lo veo fusible, boludo. Está con el cuchillo, pero no lo veo. Quita, quita, quita. No, acá no hay que ir. ¿Y por qué hay un loquito acá? No entiendo. Si no tengo que ir acá. Ah, me reperdí, boludo. Cayó, ¿no? Sí cayó. Lo puedo escapar por acá, no lo veo. No sería fácil, ¿no? Sí, te iba a falta. Después quiero sacar el pliki. Yo tengo que volver, ¿no? Ah, tengo que volver. Ah, la bandería tengo aquí, me parece. Ah, mirá. Acá está. Qué cagazo, boludo. ¿Estás bien? ¡Ah, la concha, te lo hagas! ¡Hijo de puta! Hijo de puta, boludo. Me pongo el horto. Me pongo el salón, apóralo. Ay, me caigo un pelotudo. ¡Qué asalto! Nada, me arremató, boludo. ¡Hija de puta! No sabía que salía, boludo, de ahí. Nada, hay que hacer. Hay que buscar todo de vuelta, ¿no? Si la fusil del horto, boludo. Que loquita se se iba a ir, boludo. ¿Sabía? Ah, pero allá agarré. Ya me está, ya me está. Hijo de puta, boludo. Salta el coso a la... La puertita, no, ¿no? No salta la... Venía a cagar, ratita. Que vete de mierda. No salta, no, no salta. No te me hagas el sensor, el guacho. ¡Vá, vá, 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 vá! Va. ¿Era por acá? Usa las plantas superiores para alcanzar el peor en marcha. ¿Y a dónde tengo que ir ahora? Ah, por acá. Muy bien. ¿Por qué cierro? La concha. La concha. No es buena idea, boludo, sí. Ah, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Estamos ahí, bien, bien, bien. Pero vino el parkour, sí. Y encima con... Me falta dedo encima. Ay, no jodé, no, que se cae el tipo de... ¿Llega? Sí. Ay, ya, con este, hermano. Ay, no, 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 no. ¿Qué fantasmas? ¿Lo sigo o no? Voy para arriba. No. Mira, lo quita ahí abajo, boludo. Qué susto, boludo. Ahí me caí. ¿Esperado que voy a tirar ahora? Por allá. A eso me botó la pila, boludo. La respiración del pibe y dejar de atención, sí. No encuentro más al padre, boludo, este. Nota, ojo. Lectura, a ver. El dato del diario de Children's Prize, no sé, paciente del hospital psiquiátrico del Montenegro, en 1952 a 1964. ¿Cómo es posible que no recuerde el origen de esos cortes? Me duele muchísimo. Y eso es que ya ha pasado varios días. El doctor Neus, no sé cuánto, dice que es culpa mía. Que es que mi subconsciente se resiste a la hipnoterapia. Sin embargo, tengo tantas ganas de curarme, pero que no entiendo cómo podría estar haciéndome esto a mí misma. El doctor Neus, no sé qué, dice que es otra de los síntomas de la histeria que me causa el dormitorio. Pobre Bruce, está sufriendo tanto por mi culpa. He intentado, he intentado con sutileza preguntarle a la señora Jackson. La señora Jackson si ha tenido problemas. Similares con su marido. Pero detesta hablar de ello. Su marido también ha encontrado consuelo en una mujer más joven. Sé que el doctor tiene buenas intenciones y que ahora se han unido al personal esos hombres del gobierno. Estoy en las mejores manos posibles. Solo tengo que tomarme las pastillas y dormir. Espero tener sueños más agradables esta noche. Me parece que tenía como pesadilla. ¿Qué es el padre Martín López? ¿Qué es eso? He perdido yo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Por acá? No, estás cerrado por acá. No tengo mapa encima. A ver, me voy a tirar un puesto de manícambios jamás. ¿Qué laberinto, boludo? ¿Qué tengo que hacer ahora? No tengo Uy, me même es un loquito todavía. ¿De qué melas? En las velas, en la concha Oh, perdón En la concha, trabana Había dos boludos Con cuchillo Perdón, me cerré boludo ¿Son malos o sí? Son malos Bien, voy a ir para acá ¿Qué te pasa, boludo? ¿Qué te jodimos, boludo? ¿Me matan? No, porque cerré la puerta Oh, y pará Se quedó bubiado, mirá ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, ni en pedo pasó por ahí ¡Ah, hay la concha! Hay otro Estás pecé, boludo ¿Cómo se está parado? Voy a ver que está bubiado ¿Estás bubiado? ¿Estás bien, pibe? Está bubiado, boludo Está esperando ¿Estás bien? ¿No puede salir? Son muy inteligentes para matar con el cuchillo Pero no para abrir la puerta, boludo No, no, no No puede estar pasando Se quedó Se quedó, se quedó No puede ser No puede ser Mira qué cuchingo Jajaja Mierda, mira que cessa Jajaja scope de puta C Bree Hall Trabajando ¿Estás bien? ¿Estando? Vean, vean Vean, vean 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 Y Vean 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 Y Vean 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 ¿Qué tengo que hacer acá? No, se buggeó, chabón Che, pero ¿me matan eso o no? Si no, ya voy Pero ¿viste cómo se cubre? No, no me matan No, no me matan No, no me matan No me matan Ah, ¿me bató de uno? Pero pensé que me pegaba nomás Ah, tiene que seguir los nombres Si no, para acá, si me espero acá Está oscuro, no, tengo que estar allá Mira, mira, mira Tienen pilotas Cerrado Se había recolgado, si yo abría la puerta Como estaba buggeado Viste que antes estaba el chaboncito donde se había ido Si yo abro la puerta Abro la puerta y me pego el machetazo El peladito, que estaba colgado Viste que hacía la mano así Y después llegó el otro compañero y se quedó ahí buggeado Y cuando me acerqué, bueno, me dio machetazo Porque no me seguía Y pasé por ahí atrás y cosa Ah, es retardo Voy a ir a hacer las 11, quiero tomar algo ya ¿Te veo machetado? Sí Ahora ya quiero ver que se guarde y ya está Y ya, me voy a tomar un té Y quiero seguir continuando con el dibujo grande que estoy haciendo Parece que me puedo tirar de acá, ¿no? Ay, la con... No, me la calcé No, 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 no La cámara, boludo No, 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 no Ay, se puede morir Ay, están los t�, boludo No, me volé, boludo No, no, no No, no, no No tengo cámara, boludo La p... Chao, que mala ¿Qué hago? ¿Qué quieres que haga? Tengo que bajar, no, ya puso guardar. Bueno, listo, hasta acá llegamos. Es todo por hoy ya. No, bueno, ahí, bueno. Dejadme joder, qué estrés, boludo. Por lo menos el de la tijera, boludo, quedó clavado ahí en el ascensor. Y el gorro, boludo, seguro no se muere más, boludo. No podemos tener una estantería o algo, una doquina, algo, para que se... Lo noqueamos por lo menos. No se puede, ¿no? Bueno, gente, lo vemos mañana. Mañana sí, mañana cortamos con el terror. Vamos a ver el God of War. Vamos a agarrar el mapa tranquilo, con Kratos. En casa. y esta ya la dejamos para el fin de semana no, el fin de semana vamos a ser el de zombie el de zombie vamos a darle, ¿sí? el de island, ¿sí, no? el de island o el otro, el line no sé cuento vamos a darle ese, ¿sí? y bueno, recuerden que el viernes hacemos el estreno de Kalisto Protocol, ya lo dejé descargando, ¿sí? recuerden eso, ¿sí? el que quiere estar el viernes, sea bienvenido, ¿sí? bueno, cuídense bueno, nos estamos viendo, ¿sí? bueno, gracias a Jock por estar ahí, bueno, negro uruguayo por estar ahí también, y también había un coso, ¿cómo se llama? había alguien también, pará a ver si me encuentro, bueno, Cami que estaba con la cuenta del hermano que yo siempre digo Julia, pero era Julián Cami, si estás ahí, bueno, Jock y también negro uruguayo, y pará, había un chico pero sí ¿por qué no me lo tomas? ¿qué se cortó? ¿está el estreno? había un peletón bueno, era alguien, pero no me acuerdo pero bueno, si deseas que deseas, que estás ahí, gracias por estar también, eh sí, yo, por no sí, gracias por no dejarme, eh por el hacer de video guía así que nos estamos viendo, ¿sí? cuídense, adiós adiósín, chau, chau y otro se va a jugar, seguro se va a seguir jugando mareas increíbles la hermandad, seguro hierba de recién evi chivador de recién evi adiós adiósín, chau